Yo necesito una reserva. Mi reserva. Mi reserva. Aquí, por favor. El hotel está aquí. Aquí. Yo tengo un pasaporte. En la maleta. Yo tengo una maleta. ¿Dónde está el pasaporte? Te. En. Mi. ¿Dónde? Maleta. Está. En el hotel. Aquí. En. En. Maleta. Mi. Está. ¿Dónde? Está. El. Teléfono. En. La. Maleta. Maleta. Paloma. Le. Le. Doctor. Abel. Em. Gracias.